Eso con el panorama de lo que pasa en Bogotá, qué pasa en Medellín y qué pasa en el área metropolitana, pues cumplen el ciclo de tres días de esta medida de alerta por la calidad del aire, tiempo en el que se prolongaron los horarios de pico y placa y donde se prolongaron los operativos de control a fuentes fijas y móviles. Sebastián Palacio, ¿cómo está hoy la calidad del aire en la ciudad? El balance. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, de acuerdo con el sistema de alertas tempranas de la ciudad de Medellín, en este momento de los 19 puntos de monitoreo poblacional, solo tres están en naranja. El resto permanecen en amarillo. ¿Pero qué quiere decir eso? Que la calidad del aire que están respirando los países en este momento es mucho mejor a la que se presentaba el pasado miércoles cuando se declararon esos tres días de alerta. Una medida especial para evitar que se llegara a una emergencia. Es decir, que las estaciones registraran color rojo. En este momento las autoridades están reunidas y de acuerdo a cómo se comporte hoy el aire en la ciudad de Medellín, y los nueve municipios que conforman el área metropolitana, pues tomarían decisiones. Si la medida continúa como estaba, es decir, con el pico y placa ambiental, pero en este caso hasta el 30 de marzo, sin que sea con nueve dígitos, y en este caso lo que harían como tal es entonces restablecer la medida. Bajo esta densa capa gris se ve gran parte del cielo de Medellín. Sin embargo, el estado de alerta descendente de color naranja amarillo en las estaciones de monitoreo poblacional durante estos tres días, marcan los índices de una mejor calidad del aire en toda el área metropolitana. Nos fue muy bien, logramos el objetivo que era que las estaciones no nos llegaran a rojo, las estaciones nos bajaron considerablemente, miren que hemos bajado el número que tenemos en naranja muy fuertemente, el día de hoy la meteorología nos ayudó demasiado. Las calles permanecen con poco tráfico, el transporte público a su máxima capacidad y los operativos son permanentes. Este, por ejemplo, es de control de gases. Muchos fueron sorprendidos, pues pese a que cumplían con la técnico mecánica, sus vehículos no pasaron las pruebas, fueron sancionados y sus carros inmovilizados. Me parece que son buenos controles para que el aire siempre esté a su óptima capacidad. ¿Cómo le fue con su carro? ¿Pasó el examen, la prueba? Sí, señor, gracias a Dios pasó. Emergencias Medellín nunca ha tenido ni su área metropolitana. Hemos llegado hasta unos estados de alerta, que es el estado antes de la emergencia. Este año incluso no tuvimos ninguna estación en color rojo. Sin embargo, hay quienes son críticos con las medidas. Mal, súper mal, pero es que son pañitos de aguatilla que le están colocando a esto. Esto tiene que ser una cosa más íntegra y mejorar el medio ambiente de la ciudad, porque es que tenemos fábricas que corrompen completamente el clima. El periodo de alerta obligó a dejar en casa por día cerca de 800 mil vehículos, más de 12 mil conductores sancionados y varias empresas intervenidas. A esta hora, a la una de la tarde, este es el panorama, por ejemplo, aquí en el sector de la Guacatala, uno de los puntos que han elegido las autoridades para realizar estos operativos. Como ustedes pueden ver, hay un flujo completamente normal, lo que indica que la gente también ha tomado conciencia y en las horas en las que no está la medida, pues han dejado el vehículo en casa. Un dato final para despedirme, Mónica, que es importante, de las 42 estaciones de monitoreo que hay en todo el país, el 50% están ubicadas solamente en el área metropolitana. Desde la capital antioqueña, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.